Hoy la vida se me antoja como un baño de agua clara y por cada gota de agua que resbale por mi piel se irán formando los charcos a compás con mi recuerdo para que cuando alguien pise me lo borre de una vez De cordura ya sabemos nos medimos al mirar a nos ninguna razón nos sobra y nos faltan para que es de templanzas empacheado cuanta cruza entre las manos que inocente la torpeza que no supe contener Más no morir intentando descifrar ese código letal que son tus ojos pa' mí Me rebelé, me mordí más de una vez arrugándote el papel que callándote escribí Maldita inquieta con el alma entre las te puedo decir Enhorabuena, ay enhorabuena por saber salvarte así Ha pasado ya algún tiempo y este cuerpo desatado No entiende de compromiso ni se para en merecer Deja besos encallados y te quiero sangustiados Todo lo que a mal me supo, hoy soy yo la que lo haré Y hablarán de mí los ecos, de las voces que renieguen Que ellos piensen como quieran que yo guardo mis porqués Que la cara me sabe a carne y el amor se me hace grande No es tan fácil comprenderlo o yo no lo supe hacer Más no morir Intentando descifrar ese código letal que son tus ojos pa' mí Me rebelé, me mordí más de una vez Arrugándote el papel que callándote escribí Maldita inquieta con el alma entre las te puedo decir Enhorabuena, ay enhorabuena por saber salvarte así Gracias